Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablar sobre Tornado Rojo, pero no este de aquí al que todos conocemos, sino de alguien totalmente diferente. Este personaje hizo su primera aparición en junio de 1939, en el tercer número de All American Comics. Sin embargo, no fue presentado directamente bajo el manto de Tornado Rojo, sino que apareció con su identidad de Abigail Mathilda Hancock. Tuvieron que pasar 17 números para ver a Ma, que así era como la llamaban, como una superheroína, como Tornado Rojo. Esto ocurrió en noviembre de 1940, un año antes de que Wonder Woman hiciera su debut. Por tanto, ya mismo se habrán cumplido 80 años. Era un personaje habitual de las historietas llamadas Scribbly. A pesar de ser anterior a la Mujer Maravilla, no es alguien para nada conocido ni recordado, y esto tiene una explicación. Si bien es cierto que en su identidad de humana era una madre trabajadora, un ejemplo a seguir para muchas mujeres, cuando se enfundaba el traje todo cambiaba. Y es que más que una superheroína, era una parodia. Era el alivio cómico de las historias en las que aparecía. Sin embargo, esto solía ocurrir solo cuando hacía equipo con otros héroes, ya que cuando actuaba en solitario no le iba tan mal. A menudo sufría accidentes graciosos que la ponían en graves aprietos, siendo el más recordado el de All Star Comics número 3, durante la primera aparición de la Sociedad de la Justicia de América como grupo. Un pequeño accidente que la dejó sin pantalones truncó su deseo de formar parte del primer equipo de superhéroes de la historia. Al parecer, la tela de la prenda de ropa se enganchó con algo mientras estaba intentando entrar por la ventana al hotel en el que se encontraban reunidos los héroes. Eso sí, posteriormente fue nombrada miembro honorario, algo similar a lo ocurrido con Batman y Superman. Por otra parte, cabe mencionar que en ocasiones se hacía pasar por hombre, por lo que los héroes no la aceptaron por sus acciones, simplemente lo hicieron porque era alguien como ellos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 40, dudo mucho que si desde el primer momento hubiera revelado su verdadero género, habría podido ejercer su rol de vigilante. Pero bueno, vuelvo a mencionar que lo de ocultar su verdadero género ocurría solo en algunas ocasiones. Pasando a hablar de su traje, este es algo ridículo, ya que estaba compuesto por unos calzoncillos, una capa y una olla por casco. Aunque a decir verdad, esto es símbolo de que ella era una simple mortal, de que no poseía ningún poder. Su armamento tampoco era nada del otro mundo, ya que estaba compuesto por una maza y gas mostaza. Además, en ocasiones, simplemente usaba sus puños o algún objeto que tuviera a mano, como una botella o una maceta. En cuanto a su origen, decidió convertirse en una heroína debido a la inspiración que le generaron las acciones del Linterna Verde de la Edad de Oro, Alan Scott, al que su hijo admiraba. Y su principal objetivo era detener a los criminales que habitaban en el barrio en el que vivía, uno de la ciudad de Nueva York. Principalmente se enfrentaba a malhechores que acosaban a los niños. Pero bueno, no todo lo relacionado con este personaje ha quedado enterrado y olvidado. Y es que su nieta es alguien que seguro que os suena, Cyclone, una superheroína con la capacidad de manipular el viento y volar, que ha pertenecido a la Sociedad de la Justicia de América y que hará su debut en la gran pantalla en la película Black Adam. Ma fue la responsable de entrenar a su nieta y de transmitirle los valores necesarios para ser una heroína. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Apoyad el vídeo con un like y suscribíos para más. ¡Hasta la próxima!